No, el tipo no se escucha bien fuerte, pero... Mmm, jejeje Toma, toma, ¡Golazo! ¡Golazo otra vez! ¡Golazo! No, 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 no No, 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 no Que los tipos esos no vengan Mira como mamas pingas que son Ufff ¿Dónde está? No, no, no me asustes No me asustes, no me asustes Sálvala, sálvala Que viene para acá, ah, ah, olvídalo Sí, sí, la vi Esa jiversa una cosa pelúa ¡Ay, ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡La salvaste! ¡Ay! ¡Ay, fallé! Fallé, 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 la van para acá, van para acá ¡Mira! ¡Mira qué bruto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pakiti! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira cómo es la hecha! ¡Qué bruto! ¡Ah, no, no, no! ¡Echala, échala! ¡Sí! ¡Eso es! ¡No, eso no es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más o menos! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué basura! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Trato de echarla! ¡Ay! ¡Cerca! ¡Mira cómo me... ¡Qué peja tú eres! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Dios mío! Sí, tranquilo, tranquilo ¡Papa! ¡Papas! ¡Ajadas! ¡Mira! ¡Qué suerte! ¡Mano! ¡La salvaste! Creo que del tipo ese que... ¡Chacho! ¡Mira qué bruto yo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Qué bruto soy! ¡Está para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para el centro! ¡Va para el centro! ¡No! ¡Se quitaron! ¡Se quitaron! ¡Se quitaron! ¡Se quitaron! ¡Se quitaron! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡De bolsa! ¡Sálvala! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aaah! Yo también ¡Eso! 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 ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Es que el mamatinga este! ¡Veta! Veta! ¡Veta! 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 ¡ enough! ¡Musicaین mi inspiración! No papa! ¡Tú te tocas la nalguita lo que tienes que hacer ¡Ay! 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 ¡Oh mal Diego! ¡Papállate un poco hice tiro! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡El cocodrilo este! ¡Sacate en medio cocodrilo! ¡No sé si ese es el nombre, pero eso es lo que puedo leer! ¡La he hecho! ¡Colaso Peppa irgendwelos colamazo! ¡Ay, mano! ¡Sálvala! ¡Bien hecho, bien hecho, mano! ¡Tú eres el mejor! ¡Ay, te paré, pero dale, tú puedes! ¡Suki! ¡Suki! Ahí está, ahí está ¡Mierda que diga! ¡Sí! 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 ¡No, Gerardo! ¡No! ¡Geraldo! ¡No! ¡La podía echar! ¡Mierda! ¡Mierda, mira para allá! ¡Acho! La iba a echar, la iba a echar Mira, mamá, tú usa este No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso es lo que yo iba a hacer ahorita! Pero tú la empujaste ¡Me cago en la madre que lo parió el tipo este! ¡Coco X! ¡Ojalá ahí te dejan que en el... El pasta, el che, yo no sé! Mira como mamatusa este ¡Come bolsa! ¡Coge bolsa! es lo que tiene que hacer. ¡No! ¡Papa! ¡Te valeja! ¡No, no, no! Que casi la echan para acá a los mamás pingas estos. Ahora le cortan la pinga lo que tienen que hacer. Mira como me empuja, estúpido de mierda. Mira, mira, lo míralo. ¡Gerardo! ¡Casi la echas para donde nosotros! ¡Sí! ¡Sí, mano! ¡No, mano, mano! ¡Me pica mucho! ¡Cállate la boca! ¡Caramba! ¡Pónmela! 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 ¡Pónla quieta! ¡No! ¡Es que el cocodrilo ex! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Toma! ¡La salvé, papa! ¡La salvé! ¡Vamos, vamos! ¡Échala, échala! ¡La he hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Come! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! Tranquilo. Los vecinos, los vecinos tienen que atajar el paso. Me mareé. ¿Qué lagueo? ¿Qué paso? ¿Se puso el tiempo lento o es que soy yo? O sea, soy yo, soy yo. ¡No! ¡Venga, mira que mamá! ¡Venga! ¡Sálvala, sálvala! ¡Ay, Dios mío! Bliad. ¡Los! ¡No! ¡No! ¿La sentí a donde y yo? ¡Ok! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Trató de echar la mano! ¡Ay! ¡Tú no! ¡Noooo! ¡Qué mamá! chichones negros no podemos mano, te acuerdas aquella vez que hicimos dos en tres segundos no no podemos, no podemos podemos, podemos podemos no que basura ojalá y se muera le de conjuntivite que diga yo creo que ya está bien por el chancho